¿Qué es la JMJ? La Jornada Mundial de la Juventud es un evento organizado por la Iglesia Católica para reunir a jóvenes de todo el mundo. La JMJ, conocida así por sus siglas, se realiza anualmente en cada diócesis del mundo el día de Domingo de Ramos, con una ceremonia principal en el Vaticano. Sin embargo, cada tres años se organiza un gran encuentro internacional que se lleva a cabo en una ciudad elegida por el Santo Padre y presidida por él mismo. La JMJ nació en el año 1984 durante el papado del Beato Juan Pablo II, con el fin de incentivar la participación juvenil en la Iglesia. La mayor concentración de jóvenes se realizó en 1995 cuando el evento fue realizado en Manila, Filipinas, y donde asistieron más de 5 millones de personas. Durante la JMJ se realizan actividades culturales, encuentros en las diócesis, conferencias, conciertos, actividades litúrgicas y, por supuesto, el esperado encuentro con el Santo Padre. El símbolo de la Jornada Mundial de la Juventud es una cruz de madera de 3.8 metros de altura que fue entregada a los jóvenes por el Beato Juan Pablo II en la jornada del año 1984 en Roma. También en 2003, el Papa Peregrino entregó a los jóvenes una imagen de la Virgen María para acompañar a la cruz en su peregrinación. El Papa ha concedido indulgencias para quienes participen en la Jornada Mundial de la Juventud. Se concede la indulgencia plenaria a los fieles que asistan devotamente a cualquier ceremonia sagrada o práctica devota que se celebre durante este evento. Para obtener la indulgencia se deben confesar, recibir la comunión y rezar por las intenciones del Papa. Además, se concederá la indulgencia plenaria a los fieles dondequiera que se encuentren y eleven sus súplicas a Dios para que impulse a los jóvenes a la caridad y cumplan con los requisitos de la indulgencia.